Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Bueno, vamos a platicar acerca de la hipocondría, también de la patofobia. Es bueno abordarlas para saber exactamente qué nos está sucediendo y poderlo atender de la mejor manera posible. Bueno, es curioso, ¿no? Como observamos hoy en día, en estos tiempos, hay muchos avances, se dice que hay muchos avances médicos, hay mucho aumento tecnológico en los aparatos de diagnóstico. Bueno, se está alargando la vida, pero ¿qué está sucediendo también? Cada día hay más padecimientos. En este caso, vamos a platicar de que está aumentando la hipocondría. Es una paradoja. Bien, todos los avances científicos en el campo de la salud deberían de servir para estar más tranquilos y más seguros, ¿no? No. Sin embargo, no es así. Está sucediendo lo contrario. Seguimos utilizando la medicina tradicional. Nos da más confianza, más seguridad, mejores resultados. Porque sí, efectivamente, la tecnología sí es una gran ayuda, ¿no? Para poder diagnosticar, poder observar qué está sucediendo al interior de nuestro organismo. En fin, tiene sus ventajas. Sin embargo, pues la atención para resolver lo que está ocurriendo no se hace notar. Sigue habiendo aún bastantes padecimientos para los cuales no se cuenta con un medicamento seguro. Entonces lo que hacemos es utilizar nuestros recursos, ¿no? Tradicionales heredados por nuestros ancestros de cómo atendían los padecimientos con plantas. Y en eso estamos exactamente. La gran ventaja es que podemos atender a sí mismo enfermedades que tienen que ver con la psique. Hay el conocimiento de qué plantas pueden atender debidamente un padecimiento subjetivo, ¿verdad? Porque aparece en la mente. Y sin embargo, es bastante real. Sí sucede. En este caso de la hipocondría, pues, aunque nos estén diciendo que no tenemos nada, porque así lo están refiriendo los aparatos de diagnósticos de diagnóstico, que estamos bien, pero que estamos nosotros con padecimientos imaginarios que no están sucediendo. Sin embargo, la persona sí experimenta los signos, ¿no? Siente en su organismo que hay dolor, hay molestia, hay incomodidad. Sin embargo, pues, no la atienden porque no hay un recurso si no hay un diagnóstico. En el bolet es diferente. Atendemos por síntomas y signos. No necesitamos que esté en la nomenclatura médica el padecimiento. Lo atendemos como enfermedades culturales. Lo que no está dentro de la nomenclatura médica, pues, se atiende exactamente como padecimientos culturales. O sea, que ahí sí están reconocidos y ahí sí hay tratamiento. Ahí sí está el recurso disponible. Bueno, entonces las personas hipocondriacas diríamos que es un trastorno de la ansiedad. Las personas hipocondriacas están tan preocupadas por su salud. Que continuamente se observan y se la pasan interpretando cualquier señal o cambio, ¿no? En su cuerpo. Que les confirme que, pues, están padeciendo realmente una enfermedad grave. Están constantemente preocupadas. Es más, están convencidas, ¿no? De que están enfermas. Bueno, sí, están enfermas exactamente, pero no de lo que dicen. Es ahí donde nos desorientamos bastante, ¿no? Que están pensando que tienen un cáncer, claro. Se refiere uno a los laboratorios de gabinete o va uno a los laboratorios donde visualizan, pues, el organismo al interior con las máquinas y tampoco encuentra nada realmente qué es lo que está padeciendo la persona. Sí es una enfermedad, pero no es la que dice. Tiene un trastorno de la ansiedad. Entonces le dice que es hipocondriaca a veces de manera despectiva, que son enfermedades imaginarias las que tiene. Y no, realmente sí experimenta los síntomas. Eso no tiene nada que ver con que los aparatos de diagnóstico no ubiquen, pues, lo que ella refiere. Pero sí lo tiene. Así es de que hay que estar muy atentos a eso, ¿no? Porque la persona, pues, no está tranquila. Vive en constantes estados de alerta. Se la pasa revisando, controlando minuciosamente su cuerpo. Y eso sí, bastantes pruebas médicas. Todas, hasta las más innovadoras, las quiere para sí. Gasta mucho dinero exactamente en hacer consultas en los laboratorios para que le hagan sus estudios. Pero no encuentra nada. Claro, sí, lo que refiere no lo van a encontrar. En primera, porque, pues, lo refiere a base de síntomas que está experimentando, que está sintiendo, que la están haciendo sufrir. Pero que no encuadran exactamente en lo que es una nomenclatura. No embona. Por eso dicen que no tiene nada. Sin embargo, este tipo de padecimientos se atienden bastante bien con la herbolagia. Porque aquí sí se interpreta debidamente lo que está diciendo la persona. Y entonces, pues, sí, utilizamos plantas que son para este propósito, ¿no? Para las personas hipocondriacas. Claro, no de manera despectiva, sino de manera muy respetuosa. Porque aquí sí se ve que el paciente está padeciendo. No solamente está tratando de llamar la atención. Eso no sucede. ¿Quién va a querer llamar la atención de esa manera? Aunque, pues, tu mismo padecimiento la hace exhibirse como una persona que busca atención o reconocimiento. Eso es, ¿no? Bueno, van a buscar a una persona que está especializada en medicina y probablemente se queden quietos un tiempo, ¿no? Breve. A veces no. Pasan muchos días o semanas antes de que nuevamente vuelva la carga. Porque sigue inquieta. Le atrapa de nuevo la preocupación. Ahora, ¿hay recursos para estas personas? Claro. Utilizamos los recursos del herbolario porque la persona realmente tiene un padecimiento. En realidad no lo está imaginando solamente. Así le dicen. Pero bueno, no está ubicando ya su padecimiento porque no lo percibe a sí misma. Porque, pues, es un padecimiento que tiene que ver con su estado emocional. Pero ella lo quiere aterrizar. Y en ocasiones lo logra y, por lo tanto, en el cuerpo siente esas molestias. Es un tipo de sufrimiento, ¿no? En donde ella, la persona, pues, cree merecerlo. Lo cual, pues, desde luego no es correcto de ninguna manera. Entonces busca la manera de que su pensamiento le confirme un deseo que no ha sabido manejar en la dirección correcta y adecuada hacia el positivismo. Bueno, esa es una cosa. Pero se nos reúne otro tipo de situación, ¿no? En algunas de las ocasiones pueden confundirse lo que es la patofobia. Parece que es lo mismo, ¿no? Parece igual que la hipocondría, pero no lo es. Ahora, sí tenemos que diferenciarlo porque la manera de atender la nervolaría es diferente. Si lo confundimos, podemos cerrar, pues, el tratamiento. La persona con hipocondría, digamos que está segura de que tiene el padecimiento. Entonces, el protocolo, la estrategia que nosotros llamamos, pues, es distinta, ¿no? Para una persona que está segura de tener un padecimiento que no le confirman. Es en el caso de la hipocondría o la patofobia que, así se le nombra, ¿no? Es una fobia. O sea, un rechazo, ¿no? Un miedo terrible a tener un padecimiento. ¿Se fijan? Hay diferencia, ¿no? Hipocondría, pues, yo estoy seguro de que estoy enfermo. Nomás ando buscando confirmarlo o convencer a los demás. Patofobia, no. Yo tengo miedo de tener ese padecimiento que generalmente son padecimientos bastante graves, ¿no? Bastante severos, con un infarto, que una embolia, que cáncer. Bueno, todo eso que es realmente funesto tan solo de imaginarlo, pues, la persona tiene miedo. Por eso se llama patofobia. Pero la otra, la hipocondría acá, o la que padece hipocondría, pues, está seguro de tenerlo. Si se fijan, en ninguno de los dos casos, la enfermedad está presente. Realmente, sí hay un padecimiento, pero es en su psique, ¿no? En sus emociones. Allí hay que irlo a atender. Lo que está refiriendo la persona, pues, consecuencia de que no tiene estabilidad. No está equilibrada debidamente con respecto a lo que le sucede. Tiene noticias equívocas o referencias o señales que le da una correspondencia que no le da la confirmación. Entonces, la patofobia es el miedo, o fobia, es lo mismo, ¿no? De padecer una enfermedad grave. Normalmente, de esas que son fulminantes, ¿no? Paros cardíacos, infartos coronarios, cerebrales, bueno, todo eso. Se identifica porque el paciente, para poder estar, digamos, tranquilo, relajado, él mismo no evita estarse mirando demasiado o buscando o hurgando las señales del cuerpo, evita también ir al médico. Evita también medicarse. Todas estas evitaciones son por miedo. Pero cuanto más lo evita, puede tiene más miedo a lo que su pensamiento forma como amenazante. Un padecimiento que es de los fulminantes, de los terribles. Bueno, regresamos entonces a la persona que está hipocondriaca. Estamos refiriendo que son tratamientos diferentes y que, por lo tanto, hay que identificar bien. En este caso, la persona está convencida de estar enferma. O sea, es la diferencia. ¿Cómo saberlo? Bueno, pues es muy sencillo, ¿no? No es por la actitud que se toma. Pero podemos tener las dos. En ese caso también hay un tratamiento, ¿no? Porque yo busco una enfermedad tratando de tener la razón y no la encuentro y, pues, me atemorizo, ¿no? Entonces, vivimos en constante miedo de padecer, de sufrir por culpa de una enfermedad. O sea, tenemos miedo de morirnos a causa de una enfermedad. Entonces, pues, se necesitan a veces consultar a menudo a muchos médicos, ¿eh? No solo buscan el que le llaman familiar o de cabecera. No, no le tienen confianza a nadie, ¿no? Buscan otro y otro y otro. Entonces, es entendible que de pronto se hace un caos de información que la persona, pues, no lo puede manejar adecuadamente y se confunde peor. Ese es un caso y el otro caso es que nos da miedo ir a cualquier profesional. La patofobia, ¿no? Porque me da miedo de que me encuentre en verdad una enfermedad grave. Y resulta que no era grave, pero se fue agravando porque no consulté a una persona, no me asesoré debidamente cuando empezaron algunos indicios, algunos síntomas. Bueno, pues, en sí, tenemos que utilizar un buen recurso, ¿no? Utilizar las plantas para evitar que yo tenga este tipo de padecimientos y que ande trotando por todas las clínicas, hospitales y demás, buscando una justificación, una razón para que, pues, yo diga, ¿ven que tenía razón? No, pues, no tenemos razón. Pero, sin embargo, sí hay un padecimiento. Aquí es importantísimo, ¿no? Detectarlo. Porque, pues, a la persona se le manda sin tratamiento, ¿no? No, no tienes nada. Aquí dice en los estudios, aquí dice en los demás exámenes que no tienes nada y, por lo tanto, tu enfermedad es imaginaria y, pues, no, no hay nada. Bueno, en el bolario es distinto. Porque somos un todo. Es el término holístico, ¿no? Hoy en día somos un todo. Somos nuestras creencias, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu. Algo está trastocado, algo hay que atender. En este caso, pues, la persona habrá que preguntarle, más bien, si no duerme bien, si está agitada, si está nerviosa, si está temblorosa, y vamos a encontrar la respuesta. Ese es el padecimiento. Aquí, pues, hay que caminar debidamente a la interrogación acerca de lo que le está sucediendo y no nomás escucharla. Uno se da cuenta, ¿no?, de inmediato cuando la persona es hipocondríaca. Porque, pues, refiere como, si fuera una exactitud lo que está, pues, comentando, ¿no? Y uno se da cuenta de que, pues, no, no es exactamente lo que ya está mencionando, pero sí existe un estado de ansiedad, de agitación, de nerviosismo que hay que atender. Una vez ubicado, uno atiende a la persona, se equilibra. La persona, entonces, entra en mayor comprensión. Tiene más exactitud para sus disertaciones, su discurso, o lo que está en mente y refiriendo con ese atropellamiento, ¿no?, de información, donde más bien quiere convencer. O sea, lo reconocemos porque la persona, cuando busca un diagnóstico, cuando busca una ayuda, realmente el que se diagnostica, pues, es el mismo paciente. ¿Verdad que tengo esto? ¿Verdad que tengo lo otro? Hasta hay bromas al respecto, ¿no? Donde un médico le dice al paciente, pues, eres un excelente paciente porque, pues, tú me expones a lo que tienes, te diagnosticas, te das el tratamiento, y yo, como médico, te escucho. Y después de terminar tu intervención, pues, yo solamente cobro. Exactamente, ¿verdad? No caigamos a eso. Si va uno a recibir la asistencia, la asesoría de una persona, habrá que aprovecharla al máximo. Exactamente, no inducirla. Porque es lo que hacemos muchas de las veces. ¿Verdad que tengo esto? Y si tengo esto, ¿todo será por esta otra circunstancia? ¿Verdad que sí? Bueno, esa es una pequeña observación que con mucho respeto les hago para que, pues, aprovechen exactamente el saber, el conocimiento de la persona a la cual ustedes están buscando para una orientación mayor. Y sobre todo, pues, si buscan a una persona especializada en padecimientos, pues, que la aprovechen. Porque, pues, realmente, cada quien tiene su misión. Y en ese caso, pues, las personas tienen esa misión. Y, por lo tanto, el conocimiento que tienen, pues, es, claro, mucho más certero que de una persona que no tiene conocimiento. En ese sentido, tendrá otros conocimientos, pero quizás ese no le atrajo, quizás ese no lo domina. Pero, bueno, cada quien en su papel. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, estamos platicando, entonces, de ciertos estados emocionales que, pues, nos confunden. Sí, porque, pues, por más que busquemos, si no hay nada, pues, tiene que estar la mente en nuestra psique. En nuestra mente. Pero también aterriza en el organismo y nos causa bastante sufrimiento de ese equilibrio. Pues, entonces, vamos a tener que atender fortaleciendo las neuronas, ¿no? Fortaleciendo el sistema nervioso, buscando mayor equilibrio, mejor balance. Vamos a tonificar debidamente todo nuestro sistema neuronal, ¿verdad? Para que el cerebro tenga vitalidad. Pero se necesitan cosas especiales, ¿no? Necesitamos, por ejemplo, la coenzima Q10. Sí, la coenzima Q10, también conocida como ubiquinona. Bueno, es un término que procede del latín que significa en todas partes. O sea, que se encuentra presente en todas las células del organismo. O sea, está en todas partes. No es una sustancia o material extraño al organismo. incluso la producimos. Pero de pronto, pues, la producción tiene poco rendimiento, poco abasto. Necesitamos fuente externa, necesitamos una suplementación. Y veamos las ventajas que obtenemos cuando nos suplementamos con coenzima Q10. Por ejemplo, algunas personas lo utilizan para frenar el envejecimiento, quiere decir, para mantenerse longevas más tiempo. Entonces, ayuda a reducir el nivel de estrés oxidativo celular en las personas mayores. ¿Tiene un efecto antioxidante? Lo sabemos. Eso ayuda a retrasar el proceso de envejecimiento. A recuperarnos, no cuando tenemos envejecimiento prematuro para, pues, no continuar en esa tendencia, sino hacer un freno, un alto y volver a recuperar la energía, la vitalidad que debemos tener a nivel neuronal, no a nivel celular. Vamos a fortalecer con la coenzima Q10 nuestro sistema inmune. Hay estudios, ¿no?, que están demostrando que la coenzima Q10 mejora las defensas naturales del organismo. Nos ayuda a protegerlo, ¿no?, frente a infecciones, es el caso, ¿no?, también para prevenir algunos tipos de cáncer. Dos puntos muy importantes, ¿no?, las enfermedades tumorales y las enfermedades infecciosas, pues, que pueden minimizar bastante pues nuestro organismo, o sea, fragilizarlo y eso, pues, hace que nuestro organismo sea presa fácil de los microorganismos, de los gérmenes. Bien, vamos a combatir también el cansancio, que es lo que se nota a las personas que están agotadas, ¿no? Necesitamos oxigenar bien nuestros tejidos, porque, pues, así recuperamos vitalidad, entonces tenemos que combatir el cansancio, tenemos que utilizar la coenzima Q10 para tener mayor resistencia al esfuerzo, pero también no solamente se va a reflejar en un estado físico más óptimo a la vista, sino también la función cardíaca para darle más fuerza al corazón, para que, pues, su latido sea más consistente, más regular, la oxigenación, pues, sea más oportuna, más suficiente, vamos a reducir la fatiga. En pacientes con insuficiencia cardíaca se ha observado que requieren menos ingreso hospitalario y también se alejan del riesgo bastante, en un buen porcentaje de, pues, fallecer por dicha enfermedad. Algunas personas que son deportistas lo utilizan exactamente para aumentar su rendimiento sin crear dependencia, no causa dependencia. Entonces, las personas mejoran su tolerancia al ejercicio, sobre todo en personas que recién inician, que son personas sedentarias que, pues, les cae bastante pesado, ¿no? Las primeras veces que inician su ejercicio quedan muy adoloridas, muy maltratadas, con dificultad de movimiento, bueno, pueden utilizar para hacer esas mejoras la coenzima Q10. También incrementa así mismo el hacer ejercicio, el tomar coenzima Q10, la propia que el organismo está elaborando, ¿no? Para este propósito. Ya se hicieron estudios para observar en personas mayores este efecto. entonces, ayuda a la recuperación tras un esfuerzo físico de la misma coenzima Q10. O sea, vamos estimulando la producción. Es muy bueno para las personas diabéticas que les falta energía, sus órganos están cansados, agotados, también. También se utiliza para la hipertensión. Bueno, realmente hay una lista muy creciente de alteraciones neurológicas para las cuales sirve. entre ellas las que estamos mencionando el día de hoy, la hipocondría, ¿verdad? La patofobia. Pues sí, porque es un estado nervioso incorrecto por causa de la fragilidad del equilibrio neuronal, ¿verdad? Los miedos se agigantan. Empiezan pequeños y van haciéndose monstruosos. de tal manera que después la persona pues queda aterrada de lo que le pudiera suceder y decimos pues cambia tu pensamiento pero no es tan sencillo, nos gobierna exactamente ese tipo de pensamientos funestos y bueno, se adueña de nuestro cerebro pero con esto volvemos a tener la energía suficiente para hacer el rechazo correspondiente para evitar también que ese tipo de direcciones o situaciones o pensamientos se adueñen de nuestra voluntad porque entonces ya ni dormimos. Bueno, hay que utilizar este recurso. Vamos a escuchar a si no que tiene comentarios interesantes. Adelante, bienvenido. Gracias Rodrigo y como bien lo comentas aquí, las personas no pueden controlar esa forma de pensar pero aquí tenemos que también que considerar que cuando una persona no puede controlar esa forma de pensar es porque su cerebro quizá ya está muy cansado ya estuvo pensando muchísimo tiempo en esa situación día y noche no le ha dado un descanso por supuesto y lógicamente no puede trabajar de manera óptima. Póngase a pensar como cuando usted está en su trabajo después de una noche en que no pudo descansar no pudo dormir por supuesto no rinde lo suficiente entonces así es nuestro cuerpo nuestro hígado nuestro cerebro nuestros pulmones tenemos que darles un mantenimiento tenemos que darles un descanso una nutrición apropiada también para que estos puedan trabajar correctamente y entonces ya el pensamiento también comienza a cambiar pero ya con un cerebro que está descansado que está bien nutrido y entonces ahora sí ya puede con esa energía verdad con ese descanso con esa nutrición cambiar su forma de pensar pero para eso necesitamos nosotros que nuestras células tengan ese mantenimiento tengan esa regeneración celular y eso es lo que nos aporta efectivamente la coenzima Q10 funciona como un antioxidante poderoso y un regenerador celular sobre todo evitando que el estrés oxidativo supere la tasa de regeneración celular ¿a qué me refiero? nosotros diario en cada momento cada segundo de nuestra vida nos estamos oxidando estamos envejeciendo nuestro cuerpo tiene la capacidad de regenerar también pero hay ocasiones en las que la oxidación se acelera ¿por qué? por el estrés del trabajo ¿verdad? la presión el nerviosismo la ansiedad por aquellos que fuman cigarrillos aquellos que toman alcohol aquellos que consumen muchos medicamentos todo eso nos oxida de manera acelerada y entonces el cuerpo no puede regenerar a ese ritmo tan acelerado ¿verdad? que estamos sufriendo nosotros la oxidación el envejecimiento nosotros tenemos que retrasar esa oxidación tenemos que utilizar un antioxidante fuerte poderoso como es la coenzima Q10 para que nuestro cuerpo pueda regenerar ¿verdad? pero por supuesto también debemos de dejar pues el cigarrillo el alcohol el exceso de medicamentos que a veces no son ni siquiera necesarios y alejarnos de esas fuentes de estrés o aprender a canalizar esas fuentes de estrés que tenemos en el trabajo en la familia para que no supere esa tasa de estrés oxidativo no supere nuestra capacidad de regenerar pero nosotros debemos de consumir aún así coenzima Q10 porque por ejemplo la coenzima Q10 a los 25 años hacia abajo tenemos niveles apropiados niveles elevados de este nutriente de la coenzima Q10 pero posterior a eso después de los 25 años los niveles comienzan a disminuir aún más en las personas con enfermedades crónicas van reduciendo progresivamente la presencia de coenzima Q10 en tejidos que más lo necesitan como lo son el hígado los riñones el corazón los enfermos por ejemplo de el corazón que sufren enfermedades cardíacas hipertensión insuficiencia cardíaca congestiva pues son los que más necesitan cuidar el consumo de coenzima Q10 sobre todo para que si el corazón esté fuerte los músculos se logre regular la tensión arterial también la persona hipertensa pero sobre todo para que el cerebro siga trabajando de manera adecuada porque tiene una gran actividad para nuestro cerebro previene alzheimer previene parkinson con excelentes resultados en los primeros estarios de esta enfermedad cuando se sabe que ya si tienen algunos síntomas de parkinson algunos síntomas de alzheimer o alguna demencia puede ser demencia senil tenemos que inmediatamente aportar esta coenzima Q10 para la salud de nuestro cerebro más aún si viene acompañado con una molécula llamada citicolina con enzima Q10 con citicolina es una excelente combinación para cualquier trastorno del cerebro sobre todo por hacer una simple falta de memoria o que yo quiera tener la capacidad de aprender nuevas cosas por ejemplo hoy en día estamos tan acelerados con la tecnología que a veces no entendemos muchas situaciones hay que tomar con enzima Q10 con citicolina también para las migrañas la persona que sufre dolores de cabeza muy intensos muy frecuentes o personas que simplemente quieren tener un mejor rendimiento y su trabajo precisamente es utilizar su cerebro es un contador es un abogado necesita memorizar cosas o razonar encontrar soluciones a ciertos problemas un investigador bueno para también fomentar la creatividad necesitamos ese nutriente y ese descanso vamos a aportarlo con esta cuenzima Q10 acompañada de citicolina Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos damos los números telefónicos para que usted ya nos pueda llamar vamos a dar fórmulas cervales con suplementos para que usted tienda sus padecimientos de forma pronta de forma bondadosa con el recurso de la naturaleza si usted no solicita una fórmula herbal no se lo olvide proporcionarnos un correo a donde enviarle su fórmula un correo electrónico bien nuestros nuestras fórmulas las colocamos directamente en nuestra página para que usted de ahí disponga de ellas o bien pueda reenviarlas a una persona que necesite alguna fórmula o bien adquirir los ingredientes de la fórmula las plantas y suplementos para que usted empiece su tratamiento pues lo más rápido posible entonces pues la página para que usted la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede adquirir no se lo olvide la fórmula para la amistad a la cual usted quiere apoyar ayudar bien puede también comunicarse con nosotros a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en charco estado de méxico avenida coctemo 36 poniente zona centro entre calle riva palacio calle palma frente al banco hsbc en charco de 10 covarrubias estado de méxico el teléfono anotamos 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda en tescoco estado de méxico tienda autorizada nicolás bravo 214 colonia centro entre fray pedro de gante y leandro bache a una cuadra de la catedral frente a copel recuerde primer piso en tescoco estado de méxico anotamos el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda en zumpango estado de méxico zumpango plaza juarez número 40 primer piso barrio de san juan entre calle mine jose maría morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima concepción en zumpango el teléfono anotamos 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en Tlalepantla centro de asesoría volar y en Tlalepantla estado de méxico calle saguatlán 224 primer piso Tlalepantla centro anotamos el teléfono 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 queda ubicado el establecimiento a medida cuadra del mercado filiberto gómez entre río lerma y emilio carranza y a una cuadra de bodega horrera allá en Tlalepantla estado de méxico en Aucalpan tienda autorizada en avenida gustavo vas número 4 a colonia centro a tres locales de la zapatería La Rivera en Aucalpan estado de méxico anotamos el teléfono 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 en Cotitlán en Cotitlán de Romero Rubio tienda autorizada varían escuelo número 209 colonia del cuarto a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano estación Cotitlán teléfono allá en Cotitlán 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 allá en Cotitlán de Romero Rubio estado de méxico paradero del metro zapata ciudad de méxico tienda autorizada paradero del metro zapata ciudad de méxico avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro zapata colina Santa Cruz a Toyaca anotamos el teléfono para más informes 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 bien son los establecimientos de nuestros patrocinadores continuamos vamos a elaborar nuestra fórmula nuestra fórmula herbal para personas que tengan pues es de etiqueta porque a veces tristemente se etiqueta a las personas lo cual no es correcto padecimiento no es la personalidad de la persona no es su perfil porque se atiende y ya se radica no más bueno entonces vamos a ver cuando una persona tiene un trastorno de ansiedad que puede ser ya lo mencionamos etiquetada como hipocondriaca o patofóbica bueno pues ven constantemente con el miedo a sufrir a pasarla mal por culpa de un padecimiento constante miedo por una enfermedad gente que consulta gente que consulta mucho a los médicos los cambia constantemente porque no les agarra confianza bueno son buenos pero lo que pasa es que la persona pues al no encontrar la coincidencia busca otro a ver si le hace más caso y así anda trotando en clínicas hospitales consultorios y no encuentra pues porque no tiene no es eso lo que tiene bueno cuando nos da miedo o cuando estamos seguros de que algo hay de un padecimiento muy severo y no es así pues vamos a atendernos ¿no? vamos a fortalecer nuestro cerebro nuestra mente nuestras neuronas vamos a dormir bien vamos a estar relajados bien equilibrados y esto desaparece claro requiere su tratamiento así es de que vamos anotando que vamos a ocupar azafrán raíz damiana de san luis cacahuananche semilla pionía telacandón lacopatli nuevamente azafrán raíz damiana de san luis cacahuananche semilla pionía telacandón lacopatli mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor lo tomo después de cada alimento ajá después de cada alimento cápsulas melatonina gaba polen de flores o encima Q10 nuevamente melatonina gaba polen de flores o encima Q10 de estas cápsulas una de cada una antes de cada alimento bueno podemos fortalecernos bien en nuestro sistema nervioso equilibrar bien nuestra energía utilizando también ampolleta ingerible para agregar al tratamiento sería ampolleta ingerible de óxido nítrico y clorela óxido nítrico y clorela una ampolleta se toma en la mañana diariamente para fortalecer bien nuestros nervios nuestras neuronas nuestras células obtener energía ¿verdad? porque estamos cansados agotados muy debilitados bueno a consecuencia de lo mismo hay que atendernos aquí está la fórmula completa bueno vamos al corte regresamos continuamos después bien continuamos pues seguimos dando atención a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a contestar las llamadas para darles sus fórmulas lo hacemos con gusto bien iniciamos buenos días ¿con quién hablo? con María Antonieta Farrera habla de acá de Chiapas Tuxela Gutiérrez me da mucho gusto doctor saludarlo igual a mí siempre lo escucho espero que me dé una buena fórmula doctor tengo muchos problemas circulatorios yo creo te voy a dar una muy buena fórmula no lo dudes con gusto mire de la así sentada de la cintura para abajo me todo así como el trasero las nalgas la pierna izquierda las dos piernas mucho dolor me decían que era soy diabética hipertensa sí qué más tengo mala circulación varices grandes el tobillo se me duerme sí este bueno antes hace muchos años porque tiene como unos 30 35 años que yo sufro de las varices sí este me decían que era insuficiencia venosa periférica porque a veces también las manos se me duermen un poco tengo muchos problemas en la noche me levanto mucho al baño este como tres o cuatro veces y no duermo bien también doctor sí qué más no sé no le dije mi edad de edad tengo 72 años sí y peso 50 kilos perdón 70 kilos 71 55 adormecimiento hormigueo me dicen que neuropatía sí es un dolor intenso así para caminar doctor sí todo aquí de la cintura para abajo a veces pienso que a lo mejor son los riñones este pues no sé qué realmente sea un intermista dijo que era fibromialgia no sé pero no se me quita y una circulación pésima doctor sí te voy a atender bien no te preocupes vamos a hacer la fórmula vamos a ocupar lo siguiente vamos anotando empezamos con tehuasteco sería la la primera planta que vamos a utilizar ahora vamos a agregar las demás entonces vamos a agregar caprifolio colombo espinocilla también gorongoro excelente naranjo agrio pero la hoja entonces fue así tehuasteco caprifolio colombo espinocilla gorongoro naranjo agrio mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de arbor bueno vamos a tomarlo antes de cada alimento es correcto bueno un vaso grande antes de cada alimento ahora vamos a elaborarlo pero con suplementos la misma formulación la misma estrategia utilizamos ginseng indio ácido glutámico también vamos a utilizar abrojo amarillo y también shiitake fue lo siguiente ginseng indio ácido glutámico abrojo amarillo shiitake de estas cápsulas una de cada uno se toman antes de cada alimento me de gusto atenderte bueno atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? buenos días con Beatriz Rodríguez Beatriz ¿qué? Rodríguez Rodríguez sí bueno a tus órdenes ¿en qué te ayudo? mire tengo una bacteria desde hace desde abril que me la detectaron pero ya llevo dos meses con la antibiótica ¿qué bacteria es? se llama Pepsodomon aeruguinosa ah bueno dice que es muy ¿en dónde la tienes? ¿en la garganta? ¿en dónde? en la garganta supuestamente en la garganta sí pero este le digo ya ya este me dijeron que es muy resistente la tengo anidada en la garganta sí correcto de ahí siento en como que en la lengua estuviera ese bicho porque es un bicho como que me muerde me muerde y este ¿tú percibes? sí yo lo percibo así como si fuera un animalito que me estuviera mordiendo ajá sí todavía me acaban de mandar a hacer el exudado de la garganta de la lengua y de la nariz porque igual abajo de los dientes como que me punta y en el paladar se me abren unas ligeras llaguitas que no me cierran tan fácilmente solo con el antibiótico pero ahorita ya ya mi organismo ya dice basta y en mi nariz como que ese bicho también estuviera porque la mega punta de la nariz me da comezón ya me dieron paralergia pero no me resulta entonces yo siento que es ese bicho porque ya en silencio acostada es un como un ronquirito chiquito que está ahí no sé si sean los bichitos entonces todo se me está complicando del lado izquierdo no sé si ya la garganta porque haces cuenta que ahora en los ganglios del cuello izquierdo siento una bolita que me lastima pero todo eso va en derredor de la cabeza de toda la cabeza izquierda yo empecé del lado izquierdo y ahora todo se me está yendo al lado derecho entonces los ganglios de la axila me duelen los senos los siento pesados como si fuera menstruar algo raro siento en mi cuerpo entonces cuando estaba yo en el inicio de esa bacteria empezaba yo con un calor desde la garganta que después se iba al todo el estómago y tubo digestivo y a la fecha si yo como ciertos alimentos eso sigue todavía ahí ese calor que está caliente que arde entonces pues le digo todo eso me da miedo porque la tiroides también siento así como como que yo cuando me agacho siento toda esta parte del cuello pesada una bola algo raro siento me siento confusa camino derecho y me voy de repente de lado doctor no sé si sea la bacteria ¿qué edad tienes? 55 años doctor mi vista borrosa ¿cuánto pesas? 47 kilos 47 ¿y tu estatura? 1 40 1 1 40 bueno hace tu tratamiento para que ya no percibas ese tipo de sensaciones tan extrañas y sobre todo pues para acabar con ellas si esta pues causó una infección pues vamos a eliminarla con plantas salimos adelante pronto bueno anotamos la fórmula utilizamos lo siguiente utilizamos regalicia guaje sirial palo de jilote tianguis palomina también san nicolás del monte quedó muy bien tu fórmula regalicia guaje sirial palo de jilote tianguis palomina san nicolás del monte mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarla después de cada alimento si después de cada alimento está bien ahora vamos a utilizar suplementos utilizamos lo siguiente cayena con lecitina vamos a utilizar también raíz de indio coenzima Q10 lisina focica llena con lecitina raíz de indio coenzima Q10 lisina de estas cápsulas pues una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte que estés bien bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía sinue muchas gracias por tu participación como siempre es un placer nos despedimos con una frase de natalia alger dijo así la belleza del mundo natural está en los detalles hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud a todo el mundo natural también es un placer para ser un placer a todos los cuales es un placer y a todos nos vamos